La semana pasada, el CONACYT publicó los resultados de la convocatoria para el reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, edición 2023. Según los datos publicados, me gustaría explorar algunas de las tendencias. Es importante aclarar que estos son los resultados publicados. Todavía queda el proceso de las reconsideraciones, que es un recurso que pueden usar las personas cuya evaluación les haya resultado desfavorable. También compararé un poco con los números del padrón de beneficiarios vigente en el SNI para el tercer trimestre de 2023. Pondré los enlaces pertinentes en la descripción del video. Y también es importante aclarar que los resultados incluyen el número de CBU, los apellidos, los nombres y el nivel otorgado. Así que la perspectiva que te voy a dar está limitada a los datos que se pueden obtener de lo que ha publicado el CONACYT. Comencemos con algunos totales. Según las cifras del último padrón disponible, el de 2023, tercer trimestre, los resultados de la convocatoria 2023 representarían un crecimiento del 15.5% en los miembros del SNI. Pero advertencia, ¿eh? Mucho cuidado con este dato de crecimiento. Escúcheme, especialmente los medios que luego saltan y publican de apuro cuestiones sin contextualizar. Como en todas las convocatorias, tenemos personas cuya postulación es aprobada y resultan ser de nuevo ingreso al sistema, mientras que otros están renovando su permanencia. Por lo tanto, ese 15% estaría correcto si todos los aprobados fueran de nuevo ingreso. Esto es solo una aproximación limitada a los datos que fueron liberados, que no incluye el detalle de cuántos son de nuevo ingreso y cuántos son por renovación de permanencia. No se puede tomar al pie de la letra este 15% porque sería como si estuviésemos contando a algunas de estas personas dos veces y no sabemos a quiénes estaríamos contando dos veces, ¿verdad? Claro, a excepción de los candidatos, que siempre serán de nuevo ingreso porque es un nivel que se obtiene una única vez en la vida, ¿ok? Cuidado con esa aclaratoria, ¿eh? Entonces tenemos en el padrón 2023, tercer trimestre, 41,351 miembros y en los resultados 2023 resultaron favorecidos 6,437 personas con la distinción. Si nos basáramos en este 41,000, como la una totalidad, ¿cuánto crecería el sistema si todos fueran de nuevo ingreso? Bueno, sería de un 15%, pero luego habrá que ver cuántos son los que si sencillamente renovaron su distinción. Continuemos ahora por nivel otorgado. Podemos ver cómo se distribuiría este hipotético 15,57% de crecimiento entre los distintos niveles. Entonces, principalmente sería entre el nivel 1 y candidato, 5,5 y 6,4% respectivamente, casi un solo punto de diferencia a favor de los niveles 1. Es decir, más niveles 1 que candidato, solo por apenas casi un punto porcentual. Casi no suben los niveles 3, por ejemplo, comparando la posición por nivel del padrón con la de los resultados de 2023, vemos que se acercan más las cantidades de candidatos y niveles 1 respecto a las cantidades del padrón. Aunque, como ya dijimos, se otorgaron más distinciones del nivel 1. También, si nos vamos por porcentajes, pudiera haber un crecimiento en los niveles 2, pero va a haber una ligera baja en los niveles 3. Un cierto crecimiento en niveles 2, que lo vemos mejor en el gráfico, pero una baja respecto a los niveles 3. ¿Cómo se distribuyen los resultados de la convocatoria 2023 por nivel? Vamos a ver un poquito los porcentajes. 35% en candidatos, 41% nivel 1, 16% nivel 2, 6% nivel 3. Así son las tendencias por nivel otorgado. Vamos a hacer algo un poco diferente, ya que al trabajar un poco los datos, pude agregar la variable sexo. Veamos qué podemos decir a partir de los datos. Salta a la vista que entre hombres y mujeres, aquí pueden ver cuántas mujeres obtuvieron un resultado favorable en esta convocatoria 2023, y cuántos hombres. Salta a la vista que la diferencia es de mil, mil hombres más que mujeres, lograron un resultado favorable. Sería bueno saber cuántas mujeres y hombres se postularon en total para conocer otra diferencia que podría ser importante para poder vencer estas brechas. Sin embargo, al ver la distribución por porcentajes entre el padrón vigente y estos resultados, vemos que pareciera irse acortando un poco la brecha, que en el padrón era de casi 39% de mujeres y 61% de hombres, siendo una diferencia de 22 puntos porcentuales. Mientras que estas diferencias en los resultados 2023 resultaron de 42% de mujeres y 57% de hombres, poco más de 14 puntos porcentuales de diferencia. Será interesante ver las tendencias en los próximos años, a ver si se mantiene la reducción de esta brecha. Pero definitivamente hay que reconocer el esfuerzo adicional y admirar la dedicación de las compañeras investigadoras que logran entrar y permanecer en el SNI. Si nos vamos con ese hipotético 15% de crecimiento, este se distribuye de manera desigual, aunque no tan lejana en puntos porcentuales, que sería poco más de dos puntos. Aquí tenemos entonces las diferencias entre los sexos, entre el padrón 2023, los resultados y el crecimiento graficados en porcentajes. Luego, según el nivel otorgado, tenemos aquí las distribuciones entre mujeres y hombres por nivel del padrón y los resultados. Se puede apreciar una distribución general similar entre el padrón y los resultados, sobre todo si los vemos aquí en los porcentajes. Son proporciones similares que tienden en ambos casos a una ligera baja en lo que respecta al nivel 3. Es notorio para el caso de las mujeres en los resultados 2023 que resulta casi el mismo número, aquí en el número también, 1.142 candidatas y 1.115 niveles 1. Son números muy cercanos y porcentualmente se ven más cercanos todavía. Entonces son números similares entre aquellas distinguidas con nivel candidato y las distinguidas con el nivel 1, lo cual muestra que habrá un gran potencial de incrementar en pocos años la cantidad de investigadoras con nivel 1 y en el mediano plazo a niveles más altos. Por otra parte, un número similar de niveles 1 fueron conferidos tanto a hombres como mujeres. Tenemos 40.60 y 41.90 en los hombres. Aquí podemos ver también más claramente las comparaciones en lo que respecta a las mujeres entre candidatas y nivel 1, una cifra casi igual, poco más bajas en niveles 2 y más bajas en niveles 3. ¿Qué opinas de los resultados de este año? ¿Se me pasó a mencionar algo? Ayúdame a complementar esta información escribiendo en la caja de comentarios. Estoy trabajando en dos videos adicionales, pero me superaron algunos temas de salud. Todavía no estoy totalmente recuperado como notarás en la voz. Pero uno de los videos será sobre las posibles razones por las cuales puede ser que alguien no haya entrado en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y otros sobre el proceso de reconsideración. ¿Te interesan? Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Cuantífico. Hasta la próxima. Por las cuales puede ser que alguien no entre en el SNI y otros sobre el proceso de reconsideración. ¿Te interesarían esos videos? ¿Qué opinas de los resultados de este año? ¿Se me pasó a mencionar algo? ¡Yoshi!